Tengo que alcanzar la paz que quiero ver en mi casa. Tengo que alcanzarla en su presencia. ¿Dónde es el primer lugar donde yo voy a alcanzar la provisión? ¿Dónde es el primer lugar donde yo voy a alcanzar las fuerzas nuevas? Son cosas de la presencia de Dios. Lo que nosotros ganemos en el aire, después lo vamos a ganar en la tierra. Lo voy a decir de nuevo porque usted se distrajo. Lo que ganemos en el aire, lo vamos a ganar en la tierra. Lo voy a decir otra vez. Lo que ganemos en el aire, lo vamos a ganar en la tierra. ¿Lo cree? Entonces yo quiero cantar de nuevo esta canción, pero no por cantar, sino como una declaración de fe. La canción es sobre este salmo. Pero voy a aprovechar que tengo un profeta en la batería. No sé cómo vas a hacer para acomodar que esta canción parezca de batalla. ¿Sí? ¿Te animás? Y usted levántese y declárelo. Una cosa. Una cosa me traerá victoria. En el nombre de Jesús. Estar en la presencia de Dios. Todos los días. En el nombre de Jesús. Como una declaración de guerra, de batalla. Como una declaración de fe. Como una declaración de victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una cosa. No dos. No tres. Una cosa. Que yo esté en la presencia de Dios. No necesito cinco soluciones. Necesito una. No necesito diez escapes. Necesito uno. Que yo esté en la presencia de Dios. Todos los días de mi vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Que yo esté en la presencia de Dios. 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 Todos los días, todos los días Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú 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 Tú eres santo Santo, santo, santo No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús Tú eres santo, 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 santo No hay otro como Jesús Santo, tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como Jesús Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como tú Santo, tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú 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 No hay otro como Jesús Levantará mi cabeza Sobre mis enemigos Y yo le daré alabanza Al final de la canción David pone Yo hubiera desmayado Si no creyente No hay otro como tú Que escuche esto Aguarda Jehová Esfuérzate Aliéndese tu corazón Sí Espera a Jehová Señor nosotros nos fortalecemos en ti Nos renovamos en ti Somos transformados en tu presencia Señor creemos que veremos tu bondad Tu gloria aquí en la tierra de los vivientes Señor Y un día allí en tu presencia plena Pero mientras tanto Entre tanto que estamos aquí Veremos tu gloria, tu bondad, tu gracia Aquí Señor en la tierra de los vivientes En el nombre de Jesús Señor alienta el corazón de cada uno aquí en esta noche Veremos tu gloria Aquí en nuestras casas En nuestros barrios Señor más lucha menos lucha Pero a la larga veremos tu gloria aquí Aquí en la tierra de los vivientes Señor Por eso te honramos, te alabamos Y te damos gloria Te exaltamos Señor Tú eres santo Tú levantas nuestra cabeza Delante de cualquier batalla Y nos plantas en la roca Veremos tu bondad Aquí Así que nosotros tenemos este solo pedido Señor Ni dos ni tres cosas Una sola Que esté yo en tu presencia Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Y si la presencia de Dios está sobre vos esta noche Alza una vez más tus manos para darle gracia Para darle alabanza a Dios con tu boca Abrir tu boca y darle gracias Y hacer un pacto delante de Dios en esta noche Señor Este es mi camino Tu presencia que me renueva Que me alienta Que me fortalece Que hace nuevo todo en mi vida Yo tengo un pedido No dos No tres Que esté yo en la presencia de Dios No necesito cuatro secretos Cinco claves Es una cosa Que estoy yo en la presencia de Dios Cuántas veces Cuántas veces Cuánto tiempo Todos los días de mi vida Creo Que veré tu gloria Aquí Señor Aquí en esta tierra En mi casa En mi familia Veré tu gloria Y si lo cree Dígalo conmigo Amén Amén Y amén En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Con sus manos extendidas Dígale Espíritu Santo Lléname Lléname Hasta que la copa desborde Llena mi vida Espíritu Santo Lléname En esta noche Hasta rebalsar Señor Llena a cada uno aquí Espíritu Santo Toca la vida de cada uno En este lugar Señor Llénalo Hasta que desborde Que la copa esté Rebosando Señor En el nombre de Jesús Tú eres Nuestra gloria Nuestra esperanza No hay otra No desmayamos Señor Veremos Tu gloria aquí En esta tierra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Antes de sentarse Una cosa Busco la presencia de Dios Busco la presencia de Dios Y oro Todas las cosas Acomodo Y sale todo tranquilo Mi marido cambia Mi esposa se vuelve buena No sé No sé No sé Pero sé que hay una manera De enfrentar lo que sea Que me toca enfrentar Una sola cosa No dos No tres Una Que no me falte La presencia de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y ayer tuvimos Ayer tuvimos Nuestro Sería Con el que tuvimos Allá En la plaza De Claypool Axel Ayer tuvimos nuestro Tercer día del niño Y los chicos de multimedia Tienen ahí Algunas fotos Y algunas imágenes Para los que no pudieron Estar ayer en Betarram Ver lo que fue ¿No? Un buen tiempo Ayer fue Un buen tiempo Allí en el barrio El barrio Betarram Es allí atrás De Carrefour Y tuvimos Fiesta del día del niño Allá En Claypool Tuvimos fiesta del día del niño En Betarram Ayer Tuvimos también La fiesta del día del niño En Don Orione Creo que tenemos Esa foto ya es de Don Orione Creo que tuvimos Un video también Donde se ve Un poco desde arriba Cómo fue El día del niño El lunes pasado En Don Orione Mucha gente Ahí al fondo Cuando se abra la imagen Lo van a Bueno Ahí no Mucha gente Muy tranquilo Mucha gente sirviendo Una bendición Y allí en el fondo Fíjense Están las carpas Estuvieron las charlas Sobre prevención de abuso Prevención de violencia Identidad y demás Y fue Fue un Un lunes Extraordinario Así que Este año tuvimos Tres días del niño Mírenlo al de al lado Dígale Tres está bien ¿Sí? Porque cada vez que contamos Estas cosas Puede venir alguien Y decir Pasto el año que viene No, no podríamos ¿Sí? Tres está bien ¿Ok? ¿Sí? Chequéelo con el de al lado Y dígaselo Tres está bien O sea Casi es demasiado ¿Ven? Entonces Para esta mañana Ya me habló alguien Podríamos No, no podríamos Hacer más nada Tres Está muy bien Y ahí nos quedamos Pero fue una Una bendición Tanto Lo de Claypole Como lo de Don Orione Como lo de Betarran Cada una de las cosas Fueron una Una bendición Tienen sus boletines Cada último domingo del mes Guardamos un tiempo Para mirar el mes que viene Y para orar Por toda la actividad Que tiene cada mes Ustedes saben que la iglesia Funciona A oración Es la nafta De la iglesia Es la oración El domingo que viene En todos los cultos Vamos a tener bautismos Al igual que todos los meses En todas las reuniones Del domingo que viene Tendremos bautismo La palabra dice así El que cree Que se bautice El bautismo Es el paso lógico Es el paso normal Es el paso Inevitable Para que el que abriendo Su corazón a Jesús Y su fe Este firme Y su convicción De caminar con Dios Este firme Entonces El bautismo Es el paso siguiente La iglesia cristiana Bautiza creyentes Porque la palabra Lo pone así La Biblia Lo pone así Primero se cree Y después uno se bautiza Por eso la iglesia cristiana Bautiza creyentes Es decir Personas que tienen La posibilidad de decidir Y entonces Pudiendo decidir Decide Bautizarse El domingo que viene Tendremos bautismos En todas las reuniones El bautismo Es una experiencia De fe Que ocurre En el ámbito De la iglesia local Pero no me bautizo Para ser Miembro de la iglesia Porque la iglesia No ha salvado a nadie O si Mire para el costado Ustedes parece Que podemos salvar a alguien Que opinan Si o no Dígalo No No podemos salvar a nadie Pero creemos Que Cristo si lo hace Amén Así que El bautismo Está en ese Contexto Hay un grupo Preparándose Para bautizarse En las reuniones Del domingo que viene Si usted quiere sumarse O quiere informarse Acerca del tema Cuando termine la reunión Los líderes Y los pastores De la iglesia Van a estar aquí En el frente Cualquiera de ellos Puede ayudarle Con el tema La otra cosa Que va a pasar Es que el domingo Que viene Tendremos la visita De los pastores Cornejo Jaime y Aida Son dos pastores De Cuenca En Ecuador Amigos De muchos años Con los cuales Hemos compartido Muchas cosas Y para mi Es una alegría enorme Ternoslo en la iglesia Jaime es un hombre De la palabra Un hombre del espíritu Lo tendremos En el culto De la mañana Aunque lo vengo Molestando toda la semana Que también venga El de la tarde Me dijo que no Después me dijo De ninguna manera Y después ya me dijo Cómo sería Así que yo ahora Estoy con fe ¿Cuántos van a hablar conmigo? Listo Entonces vamos a tratar De enchufarle los dos cultos Los tenemos de visita En Argentina Por otra actividad Pero somos amigos Él me escribe Para decirme Nos comemos un asado Y yo le dije Después que prediques Y si no McDonald's Así que ahí Ahí estaremos Será una bendición Tenerlos Pero fíjese Que en su boletín También Tiene ahí Si lo abre del todo Tiene arriba a la derecha Un apartado Que dice Capacitaciones Vamos a tener Durante Todos los sábados De septiembre Vamos a hablar De identidad En unos talleres Que tendremos En el salón de espora Entre las 3 y las 5 Los que no saben Dónde queda El salón de espora No se hacen problema Entran por aquí mismo Por la entrada Que entraron hoy Y en portería Les van a guiar Esto va a ser Todos los sábados De 3 a 5 Fíjese que cada sábado Hay propuesta Una franja de edad Y hay solamente 50 o 60 lugares Así que Si usted nos ayuda Confirmando la asistencia Sería muy bueno Este sábado que viene Vamos a encontrarnos Con padres Que tienen hijos menores De 11 años Y vamos a hablar Acerca de Identidad Y de construcción De la identidad Luego El siguiente sábado Los padres de adolescentes Luego Personas que estén Involucradas En diferentes espacios De educación De cualquier nivel Luego vamos a encontrarnos Con los timoneles Con los líderes De las barcas Y finalmente El último sábado Del mes Los líderes De jóvenes Y de adolescentes Si usted No está ubicado En ninguno De esos grupos Súmese Igual Solo necesitamos Que avise Y si usted Alguno de los sábados Que vea ahí Por ahí usted es docente Y dice No, justo el sábado Que van a dar la charla Para docentes Yo no puedo Bueno, ubíquese en otro Pero también Le pedimos Que avise Simplemente tiene que llamar Por teléfono A la oficina Y avisarle A cualquiera De nuestras secretarias Que en vez de venir El día Que sería el día Que a usted le corresponde Va a elegir otro Entonces eso nos permite Prever y administrar Mejor Los lugares Y será Una capacitación Que tendremos A partir del sábado Que viene Todos los sábados De septiembre Luego en octubre Como todos los años Nuestro énfasis Tiene que ver Con la familia Y la oración Por la nación Pero eso lo veremos Más adelante El sábado Que viene también Todos aquellos Que tienen menos De 35 años Vamos a tener Un culto especial Aquí en el auditorio Para los menores De 35 Adolescentes Jóvenes Menores de 35 O hermanas Que tengan más de 35 Pero maquillándose Lo disimulen También Podría ser Todos los que están Con la cantinela De tengo 35 En el corazón Pero 74 En el DNI No sanaten No podrían venir Pero los que tienen Menos de 35 Los invitamos El sábado que viene Tendremos una reunión Especial Aquí mismo En el auditorio Y el resto Del mes Ustedes los tienen Escrito allí Recuerden que este mes Es el mes De la primavera Así que tendremos Nuestra fiesta De primavera Sin violencia Allí en Plaza Bram Como todos los años Les iremos dando Más información Acerca de eso Pero necesitamos Mostrarles Dos o tres cosas Muy rápidas En esta noche La primera No está en el boletín Y le vamos a dar Información sobre esto Pero aquellos que quieran Aprender o mejorar En sus habilidades Y responsabilidades De liderazgo Sea en el trabajo Sea en familiares O aún en la iglesia Vamos a tener Una jornada De una mañana El sábado 22 de septiembre Vamos a tener Una jornada De perfeccionamiento De liderazgo Vamos a hablar Específicamente Sobre conducción De equipos Y mejoramiento Del liderazgo De cada uno Y no está enfocado En el liderazgo En la iglesia Solamente Sino son elementos De liderazgo Que usted va a poder usar En su trabajo En su vida personal Y eventualmente También en la congregación La actividad es gratuita Pero hay que anotarse ¿Sí? No tiene costo Es una actividad Que venimos preparando Hace unos meses Estamos esperando Casi 40 personas De todos los países De Latinoamérica Que van a venir A participar de esto Creemos que va a ser Algo de primer nivel Pero por más que sea gratuita Usted debe anotarse ¿Está bien? Así que si va a participar De eso Eso será el 22 de septiembre A partir de las 9 de la mañana Tomaremos ahí un café Juntos a media mañana El formato de la actividad Para los que participaron De la cumbre de liderazgo Es ese formato Es gratuita Pero otra vez Es necesario Anotarse Y luego quiero mostrarle Dos cosas más La primera Tiene que ver con la escuela De ministerio Que está comenzando La semana que viene Una nueva tanda De cursos y programas Esto que es A partir de este año Nuestra herramienta De formación De liderazgo Y de formación De nuestros futuros Ministros Y de nuestros futuros Pastores Ha sido una experiencia Desde mi expectativa Por encima De lo que yo pensaba Que íbamos a lograr Este año Tanto en cantidad De asistentes Como a nivel De los profesores Que pudimos tener Con excepción Del que da liderazgo Que soy yo Pero bueno En mi iglesia Me hice un lugar ¿Sí? Entonces La escuela de ministerios Es un espacio De capacitación Académica De primer nivel Como saben Ahí es un programa Que dura Una cantidad de tiempo Estamos usando Los mismos programas Y estamos trabajando En convenio Con las mejores instituciones De formación Del país Pero Tenemos una serie De materias Que se pueden cursar Aunque no seamos Alumnos regulares Y este mes Vamos a tener Tres materias Que se van a desarrollar Y les quiero Llamar la atención A la materia De ministerio profético Que comienza El lunes De la semana que viene No mañana Sino el lunes De la semana que viene Hay más allí Programas Ustedes pueden Pedir información A través del Face O tienen ahí En esa placa Si podemos poner La última Santi Lo vamos a poner En las redes Pero usted A través de ese Mail Puede pedir información De un mail Que ya va a aparecer O personalmente A cualquiera De los miembros Del equipo Cuando termine La reunión Yo voy a estar Para contestarles Las preguntas Que necesiten Si no Maxi ¿Querés ponerte de pie? Si no Maxi Va a estar aquí Parado Al lado del bautisterio Maxi es parte Del equipo De administración De la escuela De ministerio Y él los puede ayudar Con la información Que ustedes requieran Y la otra cosa Es que estamos En la recta final De la ampliación Del semillero Para los que no saben El semillero Es nuestro programa De tutoría De niñez Nosotros No trabajamos Con un sistema De comedores Normales Sino que lo que buscamos Es tener un programa Que a los niños Que participan Le da asistencia educativa Obviamente Le da asistencia alimentaria Y además Le damos Soporte familiar Y atendemos Determinadas cosas Como Temas de salud Y demás El lugar Donde estábamos Funcionando Para bien O para mal Quedó pequeño Y entonces Hace un tiempo Nos propusimos Agrandarlo Y mejorarlo Porque el estado Del semillero Era un poquito precario Ahí en la foto Inicial Tienen como estaba En la del medio Como va a quedar ¿Cuántos alguna vez Hicieron obra En su casa? ¿Cuántos Tuvieron albañiles En casa? Bendecimos los albañiles Pero ¿Cuántos Tuvieron albañiles En casa? Vieron que nunca Es el tiempo Que te dicen ¿Sí o no? Jamás es el tiempo Inicial Bueno Acá pasa lo mismo Por supuesto En el medio Se nos ocurrió En otras cosas Para hacerlo más grande Y estamos ahora En la recta final Nos estamos desafiando ¿Cuántos están En alguna barca? Con levante la mano Los que están en barcas Vamos a hacer Una ofrenda A través de nuestras barcas Para acelerar La finalización Del trabajo En el semillero Porque el lugar Donde estamos funcionando Que era momentáneo No podemos seguir Funcionando ahí Por una cuestión De espacio Y de todo Otro montón de cosas Entonces Estamos Proponiéndonos En las barcas Hacer una ofrenda Especial Específicamente Para acelerar La finalización Del edificio Queremos Ampliar Y estar volviendo A funcionar Allí en Quintana A fin De septiembre Como máximo Y entonces En octubre Reiniciar Así que Como dice el dicho Muy linda La canción Muy linda La alabanza Pero Pero oremos Y hagamos La ofrenda ¿Sí? Qué carnales Que son ¿Sí? Entonces Lo vamos a hacer A través de las barcas Así que Hablen con sus timoneles Promuévanlo En sus barcas Queremos resolverlo Esta semana Para los que me Hacen La pregunta De ¿Cuánto es? ¿Sí? Vieron que esta iglesia Lo gestual y todo Funciona mucho Los que me dicen Bueno Son 150 mil pesos De los cuales Esta mañana Ya cubrimos una parte Así que Estamos Muy Muy cerca Pero queremos Resolverlo En esta semana ¿Amén? Le voy a preguntar de nuevo ¿Amén? ¿Sí? Bueno ¿Qué le parece si oramos? Vamos a ponerle nafta A la iglesia Si algo necesitamos Es que Dios nos ayude Tome la mano Del que está al lado Y póngase a orar Por este mes de septiembre ¿Sí? Abra su boca Háblele a Dios A su manera Con sus palabras Pero de corazón Vamos a interceder En esta noche Por todo lo que tenemos Por delante Las jornadas de educación Los sábados Que allí haya Sabiduría En los que nos van a instruir En el nombre de Jesús El día de la primavera La actividad de jóvenes El sábado que viene Y adolescentes Que sea un tiempo Señor Donde tú estés presente Padre Muy especialmente Por los bautismos Y intercedemos En esta noche Por aquellos que se van A bautizar Para que los cubras Sabemos que a veces Sabemos que a veces Son semanas de lucha Pero tú Señor Extiende tu mano Y la decisión El pacto Manténlo firme Señor Oramos en el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Por la tarea En la escuela de ministerio Por las jornadas De formación De liderazgo Señor Todo lo que hay Padre Clamamos Nos intercedemos En esta noche Por cada uno De los que están Involucrados En el servicio Los hermanos Que nos sirven Que nos atienden Que se esfuerzan En el nombre de Cristo Bendícelos Señor Yo sé que nadie Lo hace por la recompensa Pero tu palabra Dice que el que deja De lo suyo Para atender lo tuyo Será bendecido En el cielo Y en la tierra Y oro Señor Para que eso sea así En la vida de cada uno En el nombre de Jesús Señor Glorifícate En el nombre de Cristo Sobre los encuentros De los sábados A la tarde Cada barca Este tu presencia Señor En cada encuentro En cada barca Este tu palabra Y este tu presencia Y Señor Estamos agradecidos Por tu mano Por tu gracia En cada una de las fiestas Del día del niño Y te damos gracias Señor Por todo eso Y oramos Señor Para que nos ayudes En esta recta final Con el edificio Del semillero Señor Permítenos Servir más chicos Más familias Alcanzar más gente Atender más gente En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Y ahora un momento más conmigo Oramos por el culto De mañana en la cárcel Mañana tenemos culto En la unidad 24 Ustedes saben Cada semana Tenemos culto En una de las cuatro cárceles Diferentes En la que estamos yendo Así que ¿Qué le parece? Oramos que El pastor Bobby Va a tener la palabra Mañana en la unidad 24 Que haya palabra En el nombre de Jesús Que Dios lo guarde Lo use Lo bendiga En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Bueno La Biblia dice así En Génesis Y bajo esta palabra Vamos a ofrendar Esta noche Génesis 1.29 Dice Les he dado Toda planta Que da semilla ¿Qué dan las plantas? Semillas Así que Cuando Lo que nosotros Recibimos De parte de Dios Lo que Dios pone En nuestra mano No lo pone Solo Es el versículo 29 1.29 No lo pone Dios Solo para que yo lo gaste Sino además Para que lo haga producir Porque en la provisión De Dios Hay semilla Es decir Siguiendo la idea De la parábola De los talentos Hay capacidad De que lo que tengo Se multiplique Se reproduzca Dice además El versículo Que esa semilla Está Sobre toda La tierra No está En algunos lugares Puntuales Vieron que a veces Uno tiene la sensación Que decimos Fulano la ligó Y uno tiene la sensación Que otro No la ligó Pero la palabra dice Que la semilla Está En toda la tierra ¿Cuánta? En toda la tierra No está en algunos lugares Está en todos lados Yo quiero ahora Esta noche Decirle Señor permíteme verla Amén Que yo la vea Hay gente Que no es que no recibe semillas Sino no la ve Esta mañana contaba Cuando mi hijo mayor Era chico Un día se estaba quejando Por algo que no se podía comprar Tenía 7, 8 años Estaba quejando por algo Que no podía comprar Y estaba mi cuñado Esteban Y entonces Esteban lo escuchó Lo escuchó Y en un momento El Sebastián dijo Esteban le dijo ¿Por qué no te lo compras? Y Sebastián dijo Que no tengo plata ¿Cuántos tienen hijos? Y tuvieron los hijos Frente de una vidriera Diciendo Necesito a ese Spiderman ¿Sí? No es que lo quiere Lo necesita ¿Sí? Y entonces Esteban le dijo No, no Eso no es verdad Todos administramos algo Todos administramos Entonces lo agarró Y lo paseó por la casa Y le empezó a mostrar Los juguetes que no usaba Las camisetas de fútbol Que no entraba Y lo introdujo En el evangelio Del mercado libre ¿Sí? Y yo me convencí En el delivery Que entregaba las cosas Que Sebastián vendía ¿Sí? Tenía 8 años Sebastián Y vendía cosas por internet Y yo iba a lugares insólitos A entregar lo que él vendía Y luego Se compraba Con los recursos Que él mismo había generado Así que fue bastante lógico Que después estudiara economía Pero aquel principio quedó Todos administramos algo Es una muy buena decisión Y usted lo puede bendecir Si lo ayuda Que se le meta esto en la cabeza No acumules No acumules Lo que no usás Lo que está de más en tu casa O lo volvés plata O lo regalás ¿Sí? O lo haces producir O lo pones en la mano De alguien más Pero no acumules No estoy hablando De no ahorres Eso es para otro culto Pero esta noche decimos No acumules ¿Amén? ¿Sí? Lo que está en tu casa Y no usás O se vuelve algo productivo O se regala Pero no acumules ¿Amén? Entonces la palabra dice La semilla está Sobre toda la tierra ¿Sí? Toda la tierra Y lo que pasa es que No la vemos Está allí Y a veces No se ve Y entonces dice Que esto Te servirá de alimento Tu Dios Pondrá en tu mano Recursos No solo que alimenten Tu casa Sino que además Se puedan Multiplicar Y están En algún lado Alrededor tuyo A veces los vemos Y a veces no los vemos ¿Cuántos quieren orar Conmigo esta noche? Y decirle Señor Dame La sabiduría Para administrar bien La gracia Para multiplicar Lo que administro Y la visión Para ver lo que no veo ¿Amén? Si esta es una oración Que verías Toma tu ofrenda En tu mano Si vas a ofrendar Esta noche Y vamos a orar juntos Y ponete en pie Donde está Tenemos esta oración Señor Dame sabiduría Para administrar bien Gracia Para multiplicar Lo que está en mi mano En el nombre de Jesús Y visión Para ver Lo que yo No veo En el nombre de Cristo Y mientras alabamos a Dios Mientras adoramos a Dios Mientras celebramos Alabando a Dios En esta noche Ofrendamos Y Nos terminamos De meter con la palabra En el nombre de Jesús Tú eres Santo Tú eres Santo No hay otro como tú 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 No hay otro como Jesús Tú eres Santo No hay otro como tú No hay otro como tú Y no hay otro como tú Santo, tú eres santo No hay otro como tú 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 Tú eres santo Tú eres santo No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como Jesús Señor, ayúdanos Con la palabra, retenerla, vivirla y que nos alcance en el nombre de Jesús Aumentanos el entendimiento, pero Espíritu Santo habla por encima del predicador Te pido Señor que digas lo que yo olvide Señor que saques lo que diga de más Y que además agregues lo tuyo de revelación sobre la vida de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén Y Amén 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 Este sermón es un sermón de dos puntos Decía el Señor en Mateo, en el capítulo 22 ¿Se quieren sentar o se quieren quedar conmigo? ¿Ustedes cómo los ven? ¿Se quieren sentar o se quieren quedar conmigo? ¿Se quieren sentar, no? Bueno, siéntense Pero les valoro que me macanearon ¿Sí? No, no, siéntense Está bien Bueno, Mateo 22 dice Le preguntaron al Señor Le dijeron ¿Cuál es el asunto de lo que enseñás? Y entonces Jesús dijo Bueno, ustedes saben cómo es el tema de la ley Y se lo resumió en dos cosas ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Y me ayuda Dice, todo el asunto del evangelio es dos temas Primero ¿Qué cosa? Ama Al Señor Tú Dios ¿Cómo amarlo? ¿Cómo? Con toda tu mente Con todo tu corazón Y con todas tus Fuerzas Y el segundo ¿Alguien se acuerda cómo sigue ese pasaje? Ama a tu Prójimo Como a ti mismo Y en esas dos ideas Jesús resume todo Y entonces esta noche Lo primero que decimos Ya lo dijimos Nuestro Dios es nuestra fuente Él es El lugar Al cual nosotros corremos Él es la persona en la cual confiamos Él es el milagro que estamos buscando Él es la revelación que necesita mi entendimiento Y lo busco de todo mi corazón Con todas mis fuerzas Y con toda mi mente ¿Cuántos pedidos tenemos esta noche? ¿Cuántos pedidos hacemos? ¿Cuál es? Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días No tengo dos pedidos Tengo uno Y entonces Ahí caminamos Vamos con la primer parte de la palabra Señor que yo Esté conectado contigo Y que a mí no me falte La conexión con tu presencia La segunda parte que quiero compartirles Está en un pasaje que ustedes conocen Así en Juan capítulo 4 Es el encuentro de Jesús Con la mujer samaritana Jesús dice la palabra Que le era necesario Pasar por Samaria Cuando uno ve el recorrido La verdad es que le era necesario Por un motivo espiritual No le era geográficamente necesario No es que él necesitaba Pasar por Samaria De camino a donde iba Pero evidentemente había una necesidad En su corazón Y pasa por allí por Samaria La historia es que samaritanos Y judíos No se llevaban Desde la antigüedad Y más o menos hasta el día de hoy No se llevaban Y entonces para Jesús En un pozo En el cual la tradición La historia de los samaritanos Decía que Abraham Había parado allí Y era uno de los pozos Que Abraham había abierto en el desierto Y que luego los cananeos Habían intentado cerrar Pero finalmente Isaac lo había reabierto Y entonces la tradición decía Que ese pozo Era el pozo Donde el padre Abraham Había parado para beber él Y sus ganados A la hora del mediodía Que era una hora Y sigue siendo una hora potente De sol y de calor Jesús llega a Samaria Está allí Se sienta al borde del pozo Sus discípulos Van a buscar algo para comer Y en la inadecuada hora Del mediodía Abajo del rayo de sol Cae esta mujer A buscar agua Casi como escondida A plena luz del día Y entonces Está allí Dice el versículo 6 El pozo de Jacob Jesús cansado Se quedó allí Vino esta mujer De Samaria Y Jesús le dijo Dame de beber Y la mujer Le hace una pregunta A Jesús ¿Cómo tú Siendo judío Me pides agua? Y Jesús le dice Si supieras Quien te habla Vos me pedirías agua a mí Y hay ahí Para mí un resumen Del estado De las relaciones Entre las personas Hoy Gente que te dice ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás pensando? Y nosotros ¿Qué? Los miramos Y decimos Si supieras Es a veces Tanto El nivel De tensión social En nuestro país Y hay momentos Tan tensos De las relaciones Entre las personas Que cualquier Frase Y cualquier Contacto Dispara que el otro Te diga ¿Estás loco? ¿Qué es lo que La mujer le está diciendo a Jesús? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a pedir agua? Vos sos hombre Yo soy mujer Yo soy judío Yo soy samaritana O sea ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es que se te ocurra Pedirme agua a mí? Y hay momentos Porque dijimos Que el evangelio es Amor por Amor por quién? Y amor por la gente Y recién Nos conectamos con Dios ¿Y cómo te fue? ¿Te fue bien o mal? ¿Te fue bien? ¿Viste? Ahí no hay ningún ruido ¿Cuántos en un momento Adorando a la presencia De Dios Dijeron Yo me quiero quedar acá? No quiero ir a apagar el gas No quiero volver a casa No me quiero subir a 160 ¿No? Uno dice Yo me quiero quedar acá Ahí no hay ruido La palabra dice Que en su presencia Ni sombras de dudas No es que no hay dudas Ni sombras de dudas Ahí no hay ningún ruido En la conexión con Él Y entonces cuando estamos En la conexión con Él Y estamos en la práctica Del amor por Dios Nuestro espíritu Nuestra alma Nuestro corazón Responde a nuestro diseñador Y nos damos cuenta Que de pronto todo combina Y uno viene con cargas O viene con angustia Pero entra en la comunión Y entonces te das cuenta Que tu vida sintoniza Porque responde Al diseñador Yo estoy creado para esto ¿Qué es lo que está diciendo David? Que yo esté acá todos los días No quería David Vivir adentro del tabernáculo Quería vivir En la presencia de Dios Al día siguiente Quería ir a liberar una guerra En la presencia de Dios ¿Se puede eso? Si se puede Y cuando conectamos así No hay ningún ruido Pero después hay que bajar Esa conexión con Dios Y ese vínculo con Dios Al vínculo con los otros Mire de reojo Con quien se sentó justo hoy Y hay que meter La misma sintonía espiritual Y la misma vivencia espiritual Y la misma comunión Y manifestación con Dios Que metimos cuando le dijimos Tú eres santo Vieron que cuando cantamos Que él es santo Algo siempre pasa en la adoración Es lo que dice la palabra Que se canta en el cielo Por eso cuando cantamos eso Siempre algo pasa Y entonces hay que agarrar Eso que nos pasa con él Y traerlo Y bajarlo Y generar la conexión Con el que está al lado Pero claro La conexión con Dios Es como que en algún punto Es más demandante Pero también Es más simple ¿Cuántos han pecado últimamente? Levanten la mano Levanten la mano Porque le va a ser bien confesarlo No le vamos a preguntar Qué hizo Aunque mirando algunos Me supongo ¿Cuántos han pecado últimamente? Levanten la mano Levanten la mano Ahí está Pero viste como es Dios Te arrepentís Y te recibe Porque te ama Nos arrepentimos Confesamos nuestro error E irremediablemente El corazón Dice apretadito Simple, humillado Que yo le llevo a Dios Él irremediablemente Lamentablemente Lo va a recibir Y si mi pecado Fuere rojo Como la grana Y yo me arrepiento Y me pongo Bajo la sangre de Cristo La palabra dice Que terminaré blanco Así que de alguna manera Siempre la conexión con Él Se resuelve Y Él es misericordioso Me recibe Me ama, me anhela Me espera, me desea Me está esperando Así que si hay ruido En mi conexión con Él Yo me arrepiento Lo corro Y reconecto El problema con el prójimo Es que ninguna de las dos partes Son perfectas Y ninguna de las dos partes Deja de tener ruido Ninguno de los dos Ni vos Ni el que está a tu lado Deja de tener ruido Le pueden recordar algo Que hicimos hace unos meses Pero tomen la mano un momento Al de al lado Mírelo a la cara Fijo, mírelo Ahora, mírelo Comprensivo Fijo y comprensivo Las dos cosas Y dígale Sé que tenés tus cositas ¿Ok? ¿Listo? En este lugar ¿Quién tiene sus cositas? En este lugar Menos del pastor Todos ¿Sí? Todos tienen sus cositas Y ese es el tema En la práctica de la relación Y ahora es uno de esos tiempos Y uno de esos momentos Donde más difícil y más marcado está eso Donde enseguida Cualquier charla Cualquier debate De política Del aborto De género De los cuadernos Perdón Nadie de ustedes va a aparecer en los cuadernos ¿No? Por favor ¿Sí? No, porque vieron que la lista no se termina nunca ¿Nadie acá está anotado en los cuadernos? No sabemos Yo creo que no Pero bueno ¿Sí? Que usted lea Bueno, el de al lado no está en los cuadernos ¿No? ¿Sí? Quiere poner la mujer arriba de la mesa Lo que te separa Siempre va a haber alguien Que va a poner arriba de la mesa Lo que separa Lo que rompe ¿Quién me está entendiendo? Te pasa con los compañeros de trabajo Con los compañeros de la facu Con los compañeros del colegio Y con la persona que duerme con vos En tu cama Tu esposa Tu marido Que vos así le decís Vichi ¿Me planchaste la camisa blanca? ¿Vos cortaste el pasto? ¿Sí o no? ¿No pasan esas cosas? Enseguida te pone ¿De qué me estás hablando? Ahora, ¿quién pone el contraargumento? El que no planchó la camisa O no cortó el pasto La mujer está ahí en un punto de tensión Entonces, al acercamiento de Jesús No sabemos bien Qué transmitía Jesús Además de lo que decía No sabemos qué Transmisión había en las palabras de Jesús Y cuál era el impacto emocional De estar simplemente cerca de Él Y qué movilizaba a Jesús con su sola presencia Vieron que gente que no es Jesús La conocés Y transmite cosas ¿Sí o no? Y yo creo que el Señor Debe haber inquietado a la mujer Su sola presencia Algo tiene que haber inquietado Pero además Le habla Le dice Dame agua O sea Dame agua Bueno, quería decir Abrí la canilla y dame un vaso Quería decir Agarrá el jarrón que tenés Atálo a la sovita que está ahí Bájalo hasta abajo Conseguí el agua Que había que pescarla Subíla Y dámela a mí La mujer probablemente Tiene ganas de decirle Buscate la voz, macho Pero lleva la discusión Al lugar de los argumentos que te separan Cuando yo no quiero conectar con alguien Busco lo que me separa Cuando yo no quiero vincularme con el otro Cuando yo no quiero tener comunión con el otro Cuando yo no quiero conectar con el otro Cuando yo no quiero que el otro participe de mi vida Enseguida levanto lo que me distancia del otro Simplemente ella podría haberle dicho Buscate vos el agua Vos o varón, yo soy mujer Conseguiste tu jarrito y buscate la voz No, pero ella necesita establecer enseguida Lo que la separa de Jesús ¿Vos? ¿De qué estás hablando? ¿Vos me pedís a mí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te pasa? Cuando nosotros queremos poner distancia con alguien Cuando nosotros queremos ponerlo lejos A un gente que amamos, eh? No sea el chiste que hacemos sobre las discusiones familiares A un gente que amamos Cuando le respondemos de esa manera Lo que estamos haciendo es Poniendo lo lejos de la mesa Para que tarde más en defenderse Y agrumentar mejor que yo Entonces yo le pido la camisa Ella me reclama el pasto ¿Y qué pasó? Ya hay distancia Lo que probablemente pase Es que ni hablemos ni de la camisa ni del pasto El que pedía la camisa se pondrá una chomba Y la otra vivirá con el pasto largo Y salimos de esa manera Es decirle al otro ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos me pedís agua? Ahora, no hay práctica profunda del evangelio Sin esta práctica de los dos ejes de la cruz Amo a Dios y amo al otro Y amar al otro Se tiene que traducir en cosas concretas Yo me puedo creer Roberto Carlos Pero no voy a tener un millón de amigos O sea, necesito hechos concretos Que conecten Y nosotros tenemos en nuestro radar Y no sabemos los nombres Y la ubicamos A la gente que de forma concreta Conectó conmigo Me sirvió, me dio una palabra Me llamó, me acompañó Algo Puso algo arriba de la mesa Y quiero sacar de escena Aquel con el cual no quiere conectar Normalmente lo hacemos de esta manera Yo pensaba A la mañana teníamos desayuno con los líderes Y hablábamos de esto a la mañana El desayuno del liderazgo Con todo el debate que viene ahora Cerca del tema de identidad Y demás Yo estoy con mucha expectativa Por lo que vamos a hacer los sábados No tanto por lo que vamos a enseñar A compartir Que creo que es muy bueno Sino también por lo que charlemos Y por la interacción Y por el debate que tengamos Y lo que conversemos entre nosotros Pero hablábamos esta mañana Con el grupo de líderes Y hace un rato con parte del liderazgo También programando todo eso Y hablando Y entonces hablábamos de esto Cómo hay temas Que enseguida cuando aparecen Escalan rápidamente Y en algún momento aparece esto ¿De qué estás hablando? Vos no entendés nada Y cómo hay debates Que el otro no quiere tener Y no puede sostener Y entonces en vez de hablarte del agua Te termina hablando de historia Y en vez de decirte No, mirá, no te doy agua Te termina hablando De que el pozo de Jacob Y que Abraham Y que ustedes Y que nosotros Se ve que Había una brecha ahí Y la mujer la está levantando ¿Dónde debería pararse El cristiano? Un hijo de Dios Vos y yo mañana Cuando yo mañana vaya A mi oficina Cuando vos mañana vayas A tu universidad Cuando yo mañana Me subo al tren Cuando vos mañana te subas Al colectivo ¿Dónde deberíamos pararnos En la conexión con el otro? Seguro no tenemos que pararnos ahí La respuesta de Jesús es Llevar el tema Al territorio Que él conoce Y que él quiere transmitir La mujer le dice ¿Cómo se te ocurre? Jesús le dice Si supieras Si supieras ¿Quién es el que te pide agua? Vos me dirías a mí Dame de beber Y yo te daría agua Viva Yo te daría un agua ¿Qué? Sacia Cada uno de nosotros Tenemos un depósito En nuestra vida Con el agua que sacia Y cada uno de nosotros Todos los días decidiremos Si esa agua Será para saciar nuestra sed O será para saciar también La sed del otro Y todos los días Tendremos la chance De elegir Todos los días Tendremos la oportunidad De elegir Si yo Tengo ese agua Para mí O si ese agua Será para compartir La Biblia dice que La fuente que Dios coloca En nosotros Dice que Salta Diga conmigo Salta No, no queda No es limitada No se frena Dice que salta No está frenada Salta Pasa por nosotros Quiere ir al siguiente Si cuando yo me encuentro con alguien Que me reclama Y me dice ¿Cómo se te ocurre? Mi respuesta va a ser discutir Del pozo de Jacob Y analizar la historia En ese momento Yo estoy Quedándome con el agua Que sacia toda sed Me encuentro últimamente Que muy seguido Me invitan a la charla del pozo de Jacob Muy seguido Me toca estar en espacios Donde enseguida Me invitan a hablar del pozo de Jacob Te intentas a hablar con alguien Por ejemplo en este tema En este tiempo Con el tema de identidad Y entonces pones el tema Che, hablemos del agua Y el otro te dice Y pero que A ustedes no les impone Y ya te puso en ustedes Y ya somos ustedes y nosotros Y ya está la brecha Y te sale con otro tema Vos querés hablar del agua El otro te sale con el pozo de Jacob Y te invita ahí Jesús quiere hablar del agua Y la mujer quiere evitar el tema Quiere hablar del agua Pero lo nuestro Lo que nos hace diferente Por favor ayúdame a predicar Y recordáselo a tu hermano Nosotros repartimos agua Un agua que te sacia Un agua que salta para vida eterna Y es el agua Que la gente está buscando Es el agua que la gente necesita Aún los que no se dan cuenta Aún los que creen Que no la necesitan ¿Cuántos se acuerdan De la propaganda De el tipo que está Por el desierto Comiendo papas fritas Y llega a la carpita Y le dicen Entra muriéndose Se dice ¿Qué quiere? ¿Qué pedía? Papas ¿Cómo tenían que estar las papas? Saladas Chicos, los menores de 40 Ya ni de 35 De 40 Perdónennos este momento Pero el tipo pedía Papas ¿Y cómo tenían que estar las papas? Bien saladas Y después ¿Qué se tomaba? Paso de los toros Arrolla la sed Muchachos Me acuerdo que yo tenía No sé, 10, 12 años Y salía de hacer deporte Estaba muerto de sed Y me tomaba una Paso de los toros Y a los 5 minutos ¿Qué tenía? Sed de nuevo Y si no estaba helada Peor, ¿no? Porque no hay nada Que te dé más sed Que una gaseosa Que no esté helada Bueno, hay muchas cosas Que parecen Que sacian Pero Solo el agua Que nosotros tenemos O que nuestro Dios tiene Y que ha distribuido En su iglesia Es la que calma la sed De verdad La otra dura un rato Así que Terminando nuestra palabra De esta noche La conexión con Dios Una cosa Una cosa ¿Cuántas? Una Que esté yo en la presencia de Dios Todos los días No, pero tengo luchas No porque tengo una deuda No porque tengo un conflicto familiar No porque estoy luchando con una enfermedad A todo eso Una cosa Que esté yo En la presencia de Dios Todos Todos Los días No, pero lo que pasa Es que usted no entiende El problema que yo tengo No porque Cuando empezamos a salir a pescar Había una hermana Que 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 ya está en la presencia de Dios Carmela Era ciega Pero La verdad que se movía de una manera Que era muy difícil darse cuenta Que ella era ciega Y andaba con otra Hermana También mayor Que también está en la presencia de Dios Sin duda Las dos están en la presencia de Dios Ella se llamaba Ana Tiene otro nombre Pero no sé si Marta se acuerda Pero ni física Ni familiar Ni económica Ni espiritual Y absolutamente nada Me separe De la presencia de Dios Tengo un pedido Frente a cualquier pelea Ahí el Salmo 27 Aunque un ejército acampe contra mí Una cosa dice David Que yo esté en la presencia de Dios Todos los días de mi vida Él es la fuente Él es nuestra esperanza De Él viene esa fuente que brota para vida eterna Y mis hermanos Nosotros sin esa fuente Somos solo personas con buenos discursos Nosotros sin la fuente Sin el agua que salta para vida eterna Sin el depósito de la presencia de Dios Cuando nos relacionamos con el otro Somos simplemente buena gente Si es que somos buena gente Sin esa conexión A la hora de estar con el otro No tengo mucho más para dar Que buenos argumentos Buenas ideas, buenos conceptos El Evangelio está lleno de palabras Que son sanas Y que son buenas para cualquiera Pero lo único que vuelve El Evangelio sobrenatural Es si yo estoy conectado con la fuente Y cuando yo estoy conectado con la fuente Jamás, jamás Me quiero olvidar que lo mío No es discutir la historia Lo mío no es hablar de pozos Lo mío es hablar de agua Y lo que yo tengo para darle al otro Es agua No una clase de historia No mejores argumentos Tengo agua para dar Tengo una palabra de consuelo para el angustiado Un abrazo para el necesitado Una mano abierta para el que no está De que aquí en la tierra de los vivientes Veremos tu gracia Tu salvación, tu rescate Tú eres Señor Fuera de ti No hay nada Te honramos Señor Llena nuestra vida en esta noche Llénanos de tu presencia Derrama de tu gracia Alguien que alce sus manos esta noche Y haga un pacto delante de Dios No retendré En el nombre de Jesús La fuente en mi vida Si esta es una oración que harías Abrí tu boca y declaralo con fe Un pacto delante de Dios No retendré La fuente Que fluye en mi vida Abrí tu boca, alzá tu voz Declaralo una vez más No retendré La fuente que fluye en mi vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No me callaré No cerraré la mano No retiraré el abrazo Y alce las manos una vez más Y declárelo conmigo Primero que nada en casa Y ayúdame con toda la gente que está alrededor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Primero que nada en casa No discutiré de pozos No hablaré de lo que no son los temas Hay una fuente En mi vida hay una fuente Brota para vida eterna Te honramos Cristo Te bendecimos Padre Espíritu Santo Te reconocemos Llena nuestra vida Llénanos de tu presencia En el nombre de Jesús Señora regresar a casa Tengo esta certeza Tengo esta certeza Y esta declaración de fe Que el infierno no me roba Lo que tú hayas dado a mi vida en esta noche En el nombre de Jesús Señor sé que tu palabra dice Que los cuervos intentarán quitar Lo que tu espíritu me siembra Pero en esta noche tengo esta declaración No a mí en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sino que retendré la semilla La regaré Daré fruto En el nombre de Jesús De mi vida salta una fuente Que es para vida eterna En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Guárdanos en el regreso a casa Protégenos Como dice tu palabra Ve delante Ve detrás Cuida nuestra espalda Abre los caminos Rodeanos de tu presencia Bendícenos Aquí Bendícenos en el camino a casa En el nombre de Jesús Amén Y Amén Habrá gratis